En 1815, por estatuto, se decide convocar a un Congreso General Constituyente que tendría lugar en Tucumán. Se sabía que los sucesos del 25 de mayo de 1810 aún no eran suficientes. Ser independientes era ahora la cuestión. Bueno, representantes de casi todas las provincias llegaron a Tucumán con los propósitos de declarar la independencia, discutir la forma de gobierno a adoptar y elaborar un proyecto para una futura Constitución. El 9 de julio de 1816, el Jardín de la República dio su mejor flor. En esa hermosa jornada, se declaró ante todos los hombres del mundo que las provincias unidas del Río de la Plata rompían las cadenas que las ataban a España. Quedaba así declarada la independencia, no sólo en relación con el poder de España, sino también de toda otra dominación extranjera. Hoy celebramos un aniversario más de la independencia de nuestro país. Y qué mejor herencia podemos tener de esta gloriosa gesta que no sea nuestra bandera celeste y blanca. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestras banderas de ceremonias de Nación y Provincia, portadas por sus abanderados y a nuestras banderas de Nación y Provincia, portadas por sus abanderos y a nuestras banderas de Nación y Provincia. Pertenecer a una Nación Libre es sentirnos miembros de una gran familia de hombres y mujeres libres. Bendición de la bandera a cargo del cura párroco Ariel Barbero. Muy buen día. Es para mí una gran alegría poder estar aquí por primera vez en este acto, en el cual de alguna manera le damos continuidad a lo que fue aquel 9 de julio de 1816 que hacían la referencia histórica aquí las maestras. Allí, en aquella ocasión, en Tucumán, de los 33 diputados que había por las provincias que estaban representadas, 11 eran sacerdotes o religiosos. O sea que de alguna manera la patria nació también bajo una fuerte inspiración cristiana. Y si bien el ser humano es el mismo desde que se concibe en el vientre materno, cuando se da la concepción, ya ahí está toda la carga genética, el ADN de la persona, y lo lleva hasta que muere. O sea que de alguna manera la persona va evolucionando, va creciendo, nos vamos poniendo más gordos o con menos pelo, pero somos los mismos. Y precisamente también la patria que nació en aquel embrión en Tucumán, como decían con el grito ese de independencia, de toda dominación extranjera, para ser libres verdaderamente, es la misma. Es la misma patria que nació allí y la que vivimos hoy. Por eso le pedimos al Señor que inspiró a muchos de aquellos hombres que en ese momento tomaron esa decisión tan difícil, tan comprometida, que nos siga inspirando a nosotros que formamos la misma patria. Si miramos una foto nuestra de cuando éramos bebés, somos muy distintos a como estamos ahora, pero somos las mismas personas. Por eso miramos aquella foto del momento en que se concibe nuestra patria y la miramos ahora y le pedimos a Dios, que fuente de toda razón y justicia, que bendiga a esta nación argentina, que nos bendiga a nosotros para que podamos crecer amando la vida y respetándola, que podamos crecer también buscando siempre la justicia, que es justamente dar a cada uno lo que le corresponde, que busquemos la libertad porque Dios nos ha creado libres para escoger el bien, y que busquemos la paz, que es aquello que permite armoniosamente desarrollarnos. Que el Señor bendiga este acto, bendiga nuestra bandera, bendiga nuestra patria, bendiga a todas las familias, sobre todo asista y socorra a los más vulnerables e indefensos y que la bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de nuestra Madre, la Virgen de Luján, descienda sobre nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A continuación, la banda comunal Almirante Brown rendirá homenaje a nuestra independencia. Amén. 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 Amén.